Este es el aspecto que muestran las flores de temporada de la calle Ollarreche de Algorta, o lo que queda de ellas. La renovación completa de este tramo de la avenida, incluyendo los trabajos de jardinería, concluyó hace sólo ocho meses. Sin embargo, la falta de mantenimiento es evidente. Abandono total de estas flores, que los primeros días lucían hermosas, pero que la dejadez municipal ha terminado por acabar con ellas, por no hablar de la hierba que crece entre las nuevas baldosas que fueron colocadas en muchos puntos de la calle. Gracias por ver el video.